bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a continuar con el tercer vídeo de smart tuya de domótica pero enfocado ahora a un simulador de presencia que es lo que quiero decir la casa está abandonada está sola no hay nadie y quiere simular que se enciende un foco pasa un tiempo se siente otro foco o se enciende una lámpara para simular que existe la presencia de un humano o la presencia de existencia de personas el objetivo general simular que existe presencia de personas activando y desactivando de forma programada algunos dispositivos programada estoy indicando haciendo referencia es a un tiempo se le va a dar un tiempo a pasar de un dispositivo a otro dispositivo pero cuando enciendas el dispositivo también debes de apagarlo a través de las escenas objetivo general vamos a usar escenas el tema de programación dentro de añadir las tareas vamos a utilizar programación en que me va a decir cuándo inicia cuándo inicia en la secuencia de los diferentes dispositivos le voy a seleccionar el dispositivo le voy a dar una demora un tiempo que va a estar entre un dispositivo y el otro dispositivo en encenderse no en cuánto tiempo permanece encendido el dispositivo no ahí tendrías que apagarlo o darle un tiempo y enviar notificación nosotros estamos en guayaquil ecuador si te interesa que nosotros implementemos este tipo de seguridad en tu domicilio en tu hacienda en tu casa en tu bodega nos puedes contactar me voy a escena este es el vídeo número 3 y voy a ver ya habíamos visto que es saliendo en casa llegando a casa y me interesa ahora pongo el más y me voy a la opción de programación programación ya vimos en el módulo en el vídeo anterior cuando cambia la ubicación vamos a ver ahora lo que es programación voy a programación y me dice qué vas a hacer vas a hacer ejecutarlo una sola vez todos los días algunos días entonces haciendo aquí en el más en el mayor que me va a displayar las otras opciones y establecer la hora de inicio a qué hora inicia 7 de la noche 8 9 de la noche inicia la secuencia de simulación de por ejemplo de luces o prende una radio etcétera escojo el día o los días o todos los días va a tener es un opción botón en el lado derecho de color naranja puedo seleccionar todos los días y aquí me dice cada día cada día si yo presiono en el mayor que ya me cambio a cada día todos los días si yo recuerdo con el default que viene una sola vez una sola vez y ya configure que sean todos los días entonces la primera condición fue si para crear una escena que me inicie a la 1 y 50 cada día todos los días de continuación me sale qué dispositivos voy a añadirlo me voy a después a después y aquí yo voy a seleccionar en primer parte controlar un dispositivo puedo va a ponerle la demora de acción y enviar notificación qué dispositivos va a afectar va a afectar un enchufe que está encendido por ejemplo una radio va a escuchar le pongo on cada vez que me sale tengo que ir grabando le pongo on lo activo me pongo grabar le pongo siguiente siguiente y ya tengo la primera condición está on se me va a ejecutar a la 1 y 50 y va a permanecer encendido yo no lo voy a apagar pero después yo quiero que después de la radio que se me encienda quiero a equis tiempo se me encienda la luz del comedor o de la cocina o de la sala o del patio me voy a poner una demora de acción la demora es entre un dispositivo y el segundo dispositivo en este caso yo tengo es un interruptor que está conectada a una radio se me enciende pasa 2 3 10 15 20 minutos y se me va a encender por ejemplo la luz de del baño por dar un ejemplo paso un minuto lo dejo un minuto configurado estoy en cocina voy a activarla a través del on en este caso ya estaba encendido entonces yo voy a simular para apagar lo mejor alguien apaga la luz y lo pongo en off y ya tengo entonces yo tengo mi primero lo enciendo la demoración de un minuto apago el interruptor de cocina que lo tengo encendida y voy a demorar me un minuto más para que para encenderlo el centro de mensajes centro de mensajes ese me va a permitir me va es a permitir es que me llegue una notificación a mi celular indicando se ha ejecutado encendido de luces de simulación por arte un ejemplo y le voy a poner el nombre de la escena y aquí está simulador de presencia me dice que tiene un timer un tiempo tiene un temporizador entre entre dispositivo y dispositivo hay un periodo de tiempo y está activo si yo no quiero que se active simplemente le quito esta opción de color verde en conclusión me parece interesante el simulador ya que puede encender y apagar diferentes luces puedes el equipo de sonido etcétera para simular que existe la presencia de alguna persona espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos desde guayaquil ecuador